Me refiero de manera puntual a la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sobre el amparo concedido a cuatro ciudadanos sobre el uso y el consumo lúdico o recreativo de la marihuana en forma personal. Esta resolución, más en un ámbito universitario, en donde concurren cientos de miles de jóvenes diariamente a realizar su tarea, es un tema que no es menor y que va a venir a ser un elemento más del contexto de lo que estamos hablando. Es una resolución que debe ser explicada, porque en lo fundamental no modifica el estatus de delito de venta y tráfico de estupefacientes o de la marihuana en forma particular. Pero yo quiero señalar aquí que la universidad forma a jóvenes, forma y debe formar a jóvenes informados con bases científicas y criterio para decidir en lo personal y ayudar a decidir a su entorno social y familiar en la toma de decisiones concretas. La Universidad de Guadalajara, por supuesto, va a continuar formando contra el uso de las drogas. Las drogas afectan a la juventud, afectan a la sociedad y ese es el rol que tiene que hacer, es el rol que le corresponde a una institución de educación superior. Esperamos, por supuesto, que este diálogo interinstitucional, interdisciplinario e internacional posibilite la comprensión cabal de los fenómenos que provocan la inseguridad, así como el desarrollo de estrategias que permitan lograr mayores niveles de bienestar a nuestras sociedades y nos permitan como sociedad poder enfrentar este que es el reto número uno que la ciudadanía nos señala a cada rato en la forma de encuestas. Gracias. 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 Gracias.